Si te veras fe, como grana de mostaza Eso lo dice el Señor, si te veras fe, como grana de mostaza Eso lo dice el Señor Tu le reviras en la montaña, muévete, muévete Tu le reviras en la montaña, muévete, muévete Y esa montaña se moverá Si te veras fe, como grana de mostaza Eso lo dice el Señor Y te veras fe, como grana de mostaza Eso lo dice el Señor Tu le reviras en la montaña, muévete, muévete Tu le reviras en la montaña, muévete, muévete Esa montaña se moverá Tu le reviras en la montaña, muévete, muévete Esa montaña se moverá 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 Eso lo dice el Señor Si deberes fe como un guano de mostaza Eso lo dice el Señor Tu le dirás la montaña Muévete, muévete Tu le dirás la montaña Muévete Muévete Son montaños se moverán Son montaños se moverán Son montaños se moverán La montaña se moverá